Música 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 y peñeros trabajando por el bien de nuestra tierra, por el bien de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando uno recorre todos nuestros pueblos Cuando uno recorre todos nuestros pueblos Encuentras, camales, encuentras, bandestinas Encuentras, camales, encuentras, bandestinas Encuentras, camales, encuentras, bandestinas Encuentras, camales, encuentras, bandestinas Ya no llores corazón, ya no llores corazón, ya mucho llorador, ya mucho sufrirón, ya mucho llorador. Ya no llores corazón, ya no llores corazón, ya mucho llorador, ya mucho sufrirón, ya mucho sufrirón, ya mucho sufrirón, ya mucho llorador. Si te gustó el video, déjame tu apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!